Está bueno, Gabriela Cárate, estamos acá en Huayco, ancha de UNI, 34-16, una gran victoria, ¿no? Sin duda, un triunfo importantísimo por un montón de motivos, primero, bueno, por el grupo que viene trabajando mucho, segundo, porque para nosotros venir a Salta siempre se nos complica, sobre todo con UNI que es un tremendo rival, así que sí, es un gran resultado y nos sirve para todo lo que viene. Bueno, lo anularon hoy a la U, fue un partido perfecto, ¿no? Para ustedes, por lo menos subió a su afuera. Sí, obviamente sentimos los últimos días, capaz que ellos ya estaban un poco, no bajaron los brazos porque no lo bajaron nunca, pero yo creo que los 60, 70 minutos fue un partido súper parejo, se nos hicieron un par de espacios, nosotros que lo aprovechamos, pero son dos equipos que juegan, dos equipos que tienen grandes jugadores, y para nosotros es muy importante ganarle a ellos, nos vamos muy felices. Bueno, escalan en la tabla de posiciones, creo que están abajo de Huir ahí al lado de Tarko. Sí, sí, tranquilo, en realidad con eso, nuestra idea es ir de a poquito, creciendo como equipo, tenemos muchos jugadores nuevos, y de eso se trata esto, creo que incorporar, agrandar la base, y bueno, con un resultado como esto, sin duda que sirve. Bueno, si viene el Cardenal es la semana que viene. Sí, sí, se viene el Cardenal, así que bueno, esto como te decía recién, una victoria así sirve para trabajar más tranquilo y llegar de la mejor manera al Cardenal. Y bueno, la última, luego del gran campeonato del año pasado, ¿cuál es el objetivo este año para ustedes? Nada, tratar de ser el protagonista, venimos del club, viene de años muy duros, y bueno, para nosotros estar hoy en los primeros planos es un privilegio, no queremos que eso deje pasar, así que para eso entrenamos duro, trabajamos, y si el club se mantiene en los primeros planos, creo que es un objetivo cumplido. Y bueno, te agrego un hito más, este, cambiar entre la hora de los Pumas, no se sabe todavía quién será, y Gabriel Azcara se volverá a poner la camiseta, si lo llamas. No, 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 la verdad que hay jugadores que están muy bien ahí, que se lo merecen y que hacen todo para estarlo, lo mío pasa por otro lado, disfrutar de mis amigos, de mi club, y de algo que no lo he hecho durante 10 años, así que soy un hincha más. Bueno, gracias Gaby, felicidades por hoy. Muchas gracias.